El tenor español Plácido Domingo dará un concierto el 28 de abril en Moscú, Rusia, pese a las denuncias de acoso sexual presentadas contra él. El 28 de abril, Domingo actuará ante el público ruso en calidad de director de orquesta. El escándalo contra el veterano tenor estalló en agosto pasado, cuando nueve mujeres le acusaron de acoso sexual y dijeron que hizo tocamientos indeseados y las intentó besar, un comportamiento que mantuvo durante 30 años. Como consecuencia del escándalo, el tenor abandonó en octubre pasado el puesto de director general de la ópera de Los Ángeles, que ocupó durante 20 años. La ópera anunció que efectuará su propia investigación, para lo cual traerá expertos independientes.